Salud y el municipio de Quito juntaron sus capacidades para brindar una potente campaña de vacunación en la capital de Ecuador y los cantones aledaños. El municipio ofrece cooperar con médicos contratados por el Cadildo para fortalecer la terapia intensiva y el área de emergencias en los establecimientos de la red integral pública de salud y en los hospitales del ministerio. Mantendrá en funcionamiento el centro de atención temporal en el parque Bicentenario para recibir a los enfermos de COVID-19. El ministerio entregará más de 3 millones 200 mil vacunas para inmunizar a los habitantes de Quito y los cantones aledaños. El alcalde Jorge Yunda indicó que representa a los burgomaestres de Pichincha gracias a un convenio y señaló que está en capacidad de poner 400 vehículos, un helicóptero, 5 mil funcionarios y 100 puestos de vacunación. La campaña arrancará con la inmunización del personal sanitario de primera línea, continuará con los ancianos y población vulnerable. Para vigilar el buen uso de las vacunas se ha conformado un comité de bioética. Si todo resulta tal como se ha planeado, el alcalde espera hasta finales de agosto inmunizar a la población objetivo.